El primero fue de Bienzovas, el 1000 de Mendiluce y el 2000 de La Rañaga. ¿Y el 3000? La Real está ya a muy pocos goles, a tan solo 7, de llegar a esa cifra de las 3000 dianas en Primera División. ¿Quién será el autor de ese gol 3000 y en qué partido se logrará? La historia del club nos ha dejado grandes goles para el recuerdo. Los de Puerto Llano, los de la Liga de Gijón, los de la Copa de Zaragoza, los del subcampeonato, los de la Champions... Algunos de ellos de gran significado, pero todos importantes. Lo que buscamos ahora es el gol 3000 en Primera División. Si te atreves a adivinar quién lo marcará y ante qué equipo, podrás ganar atractivos premios con La Real y Retabet.es. Entre todos los acertantes, La Real sorteará tres Anoeta VIP, consistentes en un pase para dos aficionados para ver un partido del equipo y acceder al terreno de juego, al palco, la sala de prensa... Además, tras el choque, podrás conocer en persona al autor de ese histórico gol. Para lograrlo, puedes votar en la página web del club o a través de nuestro Twitter escribiendo el hashtag gol3000. Retabet te ofrece también la clásica apuesta en su site de internet, retabet.es. ¿A qué esperas para demostrar tu instinto? ¿Ya tienes tu favorito? Será Aguirreche, Bela, Rieto, Griezmann, Ifran, Zurutuza, Chori... Participa con La Real y retabet.es y a por el 3000. ¡Gracias!